... Tengo el placer y el honor desde el área de discapacidad, de la coordinación de personas con discapacidad y la dirección de deporte de la Municipalidad de San Rafael, invitarlos para el próximo fin de semana, 24, 25 y 26 de marzo, a un encuentro nacional abierto de paracanotaje. Las actividades se van a estar llevando el mismo día viernes, en el lugar de encuentro, que es el polideportivo, municipal número 2, ese va a ser el punto de reunión, luego las actividades están previstas para el día sábado, en la mañana a la laguna de la isla del río Diamante, donde vamos a hacer actividades náuticas y recreativas, por la tarde en el natatorio de la pileta del poli 1, y el día domingo cerramos en Valle Grande, haciendo un evento de integración con los chicos que nos van a visitar en rafting. Ustedes se preguntarán qué es el paracanotaje. El paracanotaje es una disciplina olímpica que tiene que ver con el kayak, como es comúnmente conocido acá en San Rafael, y nos visitan delegaciones provenientes de diferentes puntos de nuestro país. Tenemos un proyecto muy interesante, que lo estamos llevando adelante en forma conjunta, integrada, desde la Dirección de Deporte y del Área de Discapacidad de la Municipalidad de San Rafael, donde todos los fines de semana, y una vez en la semana, nos encontramos con chicos con dificultades motrices, y el eslogan nuestro es, en el agua somos todos iguales. Así que ellos pueden vivenciar, disfrutar, nuestros paisajes naturales, pero sobre todas las cosas, en igualdad de condiciones respecto a lo que es la práctica deportiva del kayak. Así que en esta oportunidad los invito a ustedes a que nos difundan, de que nos hagan contar, le cuenten de hecho a la comunidad de San Rafael, las actividades que estamos llevando adelante. Realmente los esperamos a todos, porque es una actividad realmente de integración real y concreta, donde vemos reflejado el entusiasmo de los chicos cada vez que se suben a un bote, a un kayak, y disfrutan de la actividad con los profesores. Así que muchas gracias, y los esperamos a todos el fin de semana, 24, 25 y 26 de marzo. Hace tres años atrás, si se acuerdan, hicimos el Congreso Nacional. En aquel momento no teníamos ninguna escuela de desarrollo. Durante todo este tiempo, hemos trabajado en escuelas de desarrollo y abierto a todas las edades, pero puntualmente. Hoy estamos trabajando con chicos a partir de los ocho años en adelante. Así que invitamos a la comunidad que se arrime al natatorio del poli número 2, todos los sábados por la tarde, ahí nos van a encontrar.